Elisabeth Ya está bueno, ya está bueno Otros brazos quisieron alejarte de mí aquí Y otros besos creyeron que me olvidaba de ti Mi vida no existe tan lejos de ti Tristeas transcurren tristes Quisiera morir Sin tu amor, Elisabeth Vuelve a mi lado, te lo pido 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!